hola 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 qué pena se me fue la conexión pero hemos decidido retomar con éptesen yo sé que están ahí todos están súper conectados esperemos que empiecen a vernos esta es la segunda parte de estos testimonios y qué bueno porque sabes que guardamos ya una primera parte y ahorita voy a poder entrevistar a mis demás compañeros esperemos que hola 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 ya están volviendo ya se están es mientras facebook les notifica que estamos nuevamente en línea bueno quiero contarles que que camila decidió dar la cara yo les presento excusas estaba diciéndoles que se me había ido la conexión y le dije que cuando ella se reeducara yo quería emprender con ella un reto de la educación en el ser y que ella se pusiera la camiseta y de frente asumiéramos el milagro de la recuperación que dios hizo con ella y cuando se fue la señal me dijo doctora póngame en la cámara que me voy de frente y yo como si sorpresa 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 entonces aquí está ya pues camila 12 está de frente entonces ella me dijo no yo quiero hablar de frente porque mi testimonio puede servir entonces aquí está con ustedes nuestra profe realmente nosotros le decimos la profe ya que vea salió de miguel chaparro ya tu fanática eso ella dijo yo lo voy a hacer estábamos hablando cuando se nos fue les presentó excusas le dije yo quiero que tú y yo hagamos un trabajo y me dijo de frente doctora entonces aquí está ahora sí mi hija su público la escucha pues yo creo que la mayoría de la historia ya la conté entonces la propia camila que es en realidad he pasado muchas cosas y realmente nadie está absento de pasar este mundo mi vida fue laboralmente excelente mi familia mi hogar con mi esposo fueron los primeros años bendiciones pero detrás de la bendición había algo oculto que era la vida oculta que él manejaba entonces me dejé llevar de las cosas malas no todo es bueno hay cosas que son más van más allá pero bueno lo único que puedo decir es que siempre hay un nuevo comienzo de este nuevo comienzo lo tenemos que vivir de la mejor forma entonces el que quiere puede si no es hoy cuando es mi lema si no es hoy cuando si no es aquí donde entonces el vivir en vivir día a día y tratar de esa es mejor ya estoy a pocos días de salir y Israel tú como tu grupo yo quedé en la mitad de dos matrículas en la que ya se fueron todos que la única que me quede en la de los nuevos entonces estoy en la mitad de dos matrículas a todos dos generaciones a todos los quiero mucho los llevo con mucho 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 no sé mucho cariño mucho afecto porque cada uno aprende lo que yo decía una comunidad terapéutica me enseñó muchas cosas no pensé que existiera al contrario aprendí a quererla aprendí muchas cosas tanto cuando hice el diplomado como como el estar acá de cada uno me aprendí ya ver cosas nuevas cada vez van pasando más cosas y aprendo más tanto de los nuevos que van llegando como los que ya se fueron y a todos los guardo en un lugar muy especial porque aprendí muchas cosas solamente les digo nadie está absento no hay edad ni estrato social ni diferencia si es hombre si es mujer solamente les digo que tengan cuidado cuando menos piense en tenemos nuestra recaída en la puerta por lo menos nosotros que ya salimos y los que están iniciando desde en cuenta a veces las verdaderas amistades no son lo que pensamos y mucho menos nuestras parejas yo tuve mi recaída o entré aquí por por mi pareja afectiva entonces realmente no estamos absentos a veces la persona que más nos quiere es la que más extraño nos hace y ahí tenemos que mirar si realmente nos quiso o que era lo que quería de nosotros no dejemos que nuestros sentimientos se vayan más allá de lo que realmente sentimos y las cosas y el día se vive día a día no nos dejemos llevar y bueno al final pues qué mensaje le das allá a todo tu combo que se cuiden a los educados todo el mundo te está saludando eres muy famosa ya te hiciste famosa a ver a quien a Miguel Chaparro lo quiero mucho a Miguel yo ojalá estés muy bien a los Chaparro lo llevo de corazón a Israel también es un abrazo fuerte también lo pienso mucho son personas que me hicieron crecer mucho acá y me recibieron cuando yo llegué yo era la nueva y ellos ya estaban más en sensibilización estaban en proyección cuando yo llegué a todos muchos muchos saludos a pues no sé Laura a todos los que compartieron conmigo a los que no terminaron los que ya salieron a todos se les lleva de verdad el corazón y no para adelante no porque aquí estamos un nuevo comienzo un nuevo comienzo para cada uno de ustedes y que todos lo estén llevando a la mejor forma ok muy bien Jamie que bendición y si realmente este testimonio nos invita a que nos demos cuenta realmente que la droga no distingue género no distingue profesión no distingue estrato no distingue edad llegar a las drogas es muy fácil muy fácil es simplemente una mala decisión pero salir cuesta mucho y a mucha gente le ha costado y Jamie es una ganadora hizo su proceso se recuperó es una niña una mujer que sale a hacer una transformación en su vida en su familia que tiene un estilo de vida diferente que tiene una vida diferente que está soñando con una con un ejercicio de profesión diferente entonces yo le quiero felicitar te quiero dar un aplauso por tu gallardía por esto que estás haciendo ya empezó de espaldas y miren lo que hace este espacio no va a hacer y motivar a la gente a cambios entonces quiero felicitarte por eso y no pues gran ejemplo mira ahí te están felicitando ya nos prendieron nuestro aro de luz ya estamos iluminatis gracias a mi líder entonces aquí tenemos productores de todo estamos en la sede de la fundación y quiero que me dejen ahí un mensajito a Jamie a ver todos ustedes que la conocen y no la conocen también vale la pena y las mujeres no nacimos para las drogas los hombres tampoco pero no nacimos para las drogas nacimos para liderar y yo sé que esta guerrera tomará micrófonos y ayudará a muchos jóvenes a muchos niños para que salgan de la adicción qué bueno tener esas docentes con esos testimonios educadoras que han hecho sus cursos y que hoy por hoy son de gran bendición entonces es eso les invito también a que compartan recuerden que este vídeo y el primero que ya hicimos queda en el canal de youtube entonces para que lo compartan y muchas otras personas puedan ser bendecidas si tú conoces a alguien que está sufriendo de la adicción de la depresión hombre mujer que pueda salir adelante aquí está fundación caminando hacia la luz es muy bendecida porque aquí nos llegan los mejores pacientes la gente con el mejor corazón llega a este lugar realmente esto no parece un centro de rehabilitación yo los veo y llegan estos chinos joven pero poquito había una época donde jodían mucho pero ahorita estos grupos no son muy juiciosos somos la gran familia fundación caminando hacia la luz qué mensaje no sé para las mamás para dale claro yo leía que decía que el cambio es físico no acá el cambio no se hace físico se hace integral se hace psicológico que es la parte que más se trabaja se trabaja afectivo emocional y físico no solamente es un cambio es un cambio integral el que no quiere cambiar simplemente no lo hace sino simplemente hoy vivimos el hoy para mejorar un mañana entonces no sabemos quién puede recaer no sabemos quién va a estar más allá sino simplemente el querer es poder y el que quiere puede y los que están afuera mantenerse porque aquí estamos hasta ahora viviendo el primer paso vamos al segundo y al más fuerte que es afuera y los que ya están afuera lo saben entonces muy bien muy bien gracias princesita muy bien bueno esto se pone interesante seguimos vamos a dar la vuelta porque este personaje sí es un menor de edad y no lo puedo poner en cámara aquí toca que escuchen pero es otro testimonio un chiquitín de 14 años escuchan ustedes este es otro testimonio ya tuvimos el testimonio de Oscar ahora el de el de Jamie y este chiquitín lo vamos a llamar Pablito vale porque él sí no le puedo poner la cara porque es un menor de edad siéntate mi amor 14 añitos muy bien muchas gracias a ustedes por estar ahí muy bien excelente hola señora reina gracias a todas las mamás a las esposas a las amigas a las hermanas que creen en el proyecto de la fundación caminando hacia la luz recuerden que hoy estoy acá en vivo desde desde la fábrica de sueños su casa mi casa la casa por 18 años de muchos y muchos y muchos y muchos vamos a hablar con Pablito Pablito tiene 14 años escuchen ustedes escuchen ustedes vamos a hacer unas preguntas muy generales no voy a preguntarle de su familia ni de ciudad donde vive para evitar pero él me dijo yo quiero y iba pasando por acá y como que están haciendo yo ven estamos haciendo eso de una hágale entonces bien que este testimonio sirva para tú que eres papá que eres educador que eres abuelo que eres tío que tienes hijos abramos los ojos porque las drogas están al acecho comparte ahí bueno vamos a compartir por favor ya mismo quiero ver quiénes están compartiendo este vídeo para que otras personas se conecten vamos a hablar de cómo duele la adicción en este Pablito 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 yo que dije Pablito bueno Pablito vamos a dejarlo en Pablito NN Pablito compartan por favor los voy a ver quiénes están compartiendo para que otras personas se unan recuerden que tendremos dos envíos en youtube porque hicimos dos grabaciones entonces pues es fundamental que podamos también verlo entonces bueno Pablito tiene 14 años ¿cómo estás? bien, muy bien ¿bien? ¿nervioso? nervioso ¿está nervioso? es que así así está nervioso pero bueno nadie te va a ver igual no te conocen eres muy nuevo ¿cuánto tiempo llevas de proceso? ya mañana cumplo tres meses digo tres semanas tres semanas o sea llevas 21 días de rehabilitación ¿tienes 14 años? 14 años 14 años escuchen esto 14 años ¿cuántos años en la adicción? ya voy a cumplir tres doctora tres años en la adicción quiere decir que Pablito empezó la adicción a los 11 años de edad escuchen ustedes a los 11 años de edad muy bien Pablito te quiero preguntar algo ¿por qué a los 11 años de edad llega uno a las drogas? o sea ¿qué pasó en ti? ¿qué sucedió? habla durito y tranquilo no te preocupes que nadie te está viendo pues primero que todo pues una de esas pues tiene muchas curiosidades del mundo adulto pues de la vida que tienen los adultos ¿no? y pues en mi caso pues la curiosidad pues también sufría pues de cosas de autoestima y todo eso y ahí empecé con la adicción pero con pues con las pastillas y todo eso mira lo que acaba de decir Pablito yo voy recapitulando me dicen que no se escucha ya rime un poquito la cámara hoy no me eché mucha base me estoy brillando bueno bien Pablito dice que él empezó con como niño de 11 años con la curiosidad de lo que pasa en el mundo de los adultos él nos está hablando de unos elementos muy importantes y es la curiosidad o sea ¿tú querías saber o experimentar lo que hacían los adultos? ¿tú habías visto en algún lado que la gente consumía drogas? pues o sea era relativo ¿no? pues o sea como yo tenía o sea yo empecé con las pastillas porque pues yo tenía problemas de autoestima y todo eso me cortaba ¿te cortas a scutting? scutting ¿dónde te cortabas? en los brazos ¿en los brazos? ajá y pues yo supe en las pastillas que era la clonacepan ok y como yo siempre andaba pues deprimido yo sabía que eso era antidepresivo o sea algo así ¿no? o sea ¿tú estabas medicado por depresión? no no estaba medicado yo al o sea yo conocía esas pastillas porque yo tenía una amiga que sufría problemas psiquiátricos y se las tomaban tu amiga y ella se las medicaban sí y pues como yo también estaba como ahí lo mismo pues yo le pedía eso ok y pues antes de todo pues yo las investigué para qué eran y todo eso o sea que tú empezaste el consumo inicialmente con pastillas con pastillas y tu familia no se daba cuenta no no ok después de las pastillas eso fue a los 11 años a los 11 ¿qué droga luego tomaste? pues después de las pastillas porque llegué a un punto que pues no podía más porque pues me pasaba de la raya y pues ¿qué te daba mucho sueño? no ¿o te ponías muy mal? no pues yo me tomaba tres al día y andaba todo el día muy dopado o sea te volviste full adicto a las pastillas sí y gracias a Dios no me dio nada una sobre ocio yo le pido gracias a eso a Dios y pues llegué a un punto que dije stop no puedo seguir así estaba bajando mucho el rendimiento escolar y todo eso y después pues la dejé pues me costó pero la dejé ¿por sí solo? por sí solo ok y después pues a los 12 años ya faltando como 6 meses para los 13 me cambié pues a un colegio municipal porque yo estaba en un colegio privado me cambié a municipal y pues yo tenía la curiosidad por la marihuana también porque pues pasaba una persona fumando y yo el olor pues te llamaba como me gustaba me llamaba la atención y pues al cambiarme al colegio municipal se veía mucho el mini narcotráfico y pues conocí a una persona que vendía y todo eso y yo y pues ahí le fui comprando fui sabiendo más del tema también como digo lo fui investigando también y todo eso y pues ahí se me generó una adicción a la marihuana a la marihuana que es mi droga de impacto tu droga de mayor impacto estamos hablando con Pablito N.N. Pablito que empezó el consumo de drogas a los 11 años escuchen ustedes de pastillas sin que su familia se diera cuenta y a los 13 años 2 o 3 años después el consumo de marihuana hoy tiene 14 años y está en proceso de rehabilitación ¿qué pasa en el mundo de los jóvenes Pablito? ¿qué piensan los jóvenes? ¿por qué a esa edad? ¿por qué se consume? ¿tú qué piensas? ¿qué pasa en la mente del joven? pues doctora en ese caso pues es relativo los casos ¿no? pero pues en general es placer placer por los efectos como digo vivir una vida de adulto y pues no quemar etapas a su debido tiempo ok búsqueda de placer búsqueda de placer adicional a la droga ¿has consumido algunas otras sustancias? sí muchas ¿a la marihuana? aparte de la marihuana aparte de la marihuana tusi tusi poppers cocaína 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 que también fue como mi segunda droga de impacto licor licor pues era o sea no era tan tan seguido ¿no? pero sí también lo consumiste alguna vez lo consumí ok ¿a qué en qué momento se dio cuenta tu familia? ¿cuántos años tenías? pues mi mamá se llegó a enterar cuando yo tenía 13 13 ya iba para los 14 el año pasado y pues en el colegio había llegado un profesor que que su papá también fue drogadito y pues llegó al colegio como a cambiar al colegio porque se había como dijo se había mucho mini narcotráfico y y pues en la primera reunión de de apoderados eh hablaron del tema y todo eso y desde eso mi mamá llega a la casa y me pregunta porque tenía la sospecha de que de que yo consumía porque pues también mi padre es drogadito es un gran espeso en mi vida y pues de ahí pues decidí decirle la verdad no seguir ocultándolo y pues ahí se fue enterando mi familia tu papá también era adicto activo o ya rehabilitado se está rehabilitando se está rehabilitando escuchen ustedes su papá también consumía drogas o sea esto es un tema de generaciones es un tema de familia es un tema que trastoca al alma que trastoca la vida ver un niño yo lo veo me dan ganas de abrazarlo que es como mi chiquitico tiene 14 años y uno dice por dios él debería estar en ese mundo jugando en su casa comiendo helado no sé no sé o sea el mundo mire el mundo de las drogas no respeta nada el tema de los jíbaros a quien se le ocurre venderle drogas a un niño que tiene unos 50 de estatura de 11 años o sea esto es un mundo perverso el mundo de la adicción es un mundo que no respeta el mundo del jíbaro el mundo del tráfico no respeta y tu mamá cuando se dio cuenta ¿qué pasó? o sea ella se da cuenta por ese profesor qué bueno por esos profesores que llegan a estar pendientes de sus estudiantes y a generar espacios de oportunidad para los jóvenes ese profesor le cuenta a tu mamá ella llega y te pregunta ¿y tú qué hiciste? tú le dijiste sí mami yo soy consumidor pues sí así fue llegó y me preguntó que si consumía y pues yo le dije la verdad ¿no? porque pues ¿para qué verle la cara de de tonta la mamá si la mamá es re sabia y todo eso ¿no? y pues al transcurso del tiempo pues se fueron se fueron formando los problemas y ahí pues ahí se fue mi mundo pues mi vida pues se fue volviendo mal discusiones en la casa porque yo no respetaba perdiste la confianza perdí con la sí te volviste un poco más más irritado más agresivo o sea agresivo no porque pues como el consumidor de la marihuana pues a mí siempre me mantuvo como en lo pacífico nunca fui de ser agresivo de pelear en el colegio tu personalidad tu personalidad es así tú eres muy calmado sí yo soy muy calmado y pues ahí se fueron formando los problemas pues a veces le faltaba el respeto a mi mamá descuidaste tu colegio pues como pues ya tenía un poquito de madurez más alto pues nunca dejé de lado el colegio ok ¿te ofrecieron en algún momento vender drogas? vendí drogas ¿vendiste drogas? en tu colegio me imagino o en los parques y afuera escuchen ustedes ¿quiénes las ponen a vender drogas? ¿de dónde? ¿cómo haces? ¿quién te dijo a ti ven? véndelas no pues eso fue decisión propia ¿no? porque pues o sea yo digo puede ser una algo erróneo pero para mí no existe la mala influencia porque pues cada uno sabe lo que hace escuchen eso mira lo que dice este chiquitín de 14 años no existen las malas influencias la decisión es tuya uno decide lo que hace y es realmente cierto a ti te pueden ofrecer mil cosas pero tú decides si las tomas o no entonces tú dices que más que culpar a los demás fue tu decisión exacto y vendías drogas entonces sí porque pues como pues mamá me daba cada día para para el colegio para los recreos y todo eso pues era muy poco para conseguir muy muy poco consumo muy pocas dosis y pues me ahorré una plata para comprar más y vender y ahí tener más dosis más cantidad de consumo para aumentar tu consumo para aumentar mi consumo y pues ahí fui probando otras drogas y todo eso wow wow pablito wow me eriza la piel dios mío dios mío dios mío tenemos que seguir trabajando por la rehabilitación porque estos jóvenes no lleguen por la prevención familia la prevención es fundamental qué pasó en ti qué piensas tú porque te sentías solo porque estabas deprimido o sea qué pasó en ti háblame de cómo te sentías tú no propiamente hablemos de tu familia porque pues no la idea no es vincularlos a ellos pero qué sentía un niño esa edad papi pues aunque yo en ese tiempo no lo aceptaba era porque yo tenía vacíos emocionales porque pues nunca compartí con mis padres biológicos y pues eso me generó un vacío emocional en ese tiempo pues no lo aceptaba decía que pues era por gusto o sea aparte de eso era gusto también pero era un vacío emocional que tenía y pues el autoestima que pues a mí me hicieron bullying en el corazón el colegio y eso que hizo que cayera en el autoestima te hicieron bullying en el colegio lo reprimiste y adicionalmente te sentías solo o abandonado por no haberte educado con tus papás quiero decir con esto que quizás sus papás estuvieron pendientes lo llamaban le daban dinero le giraban lo visitaban pero la crianza la asumió otra persona llámese abuela tía prima hermana no sé quién porque de eso no se trata pero miremos como también a veces los adultos tomamos decisiones que tienen que ver necesariamente con la emoción de los jóvenes con sus sentimientos y él interpretó eso como una manera de abandono si yo le preguntara a sus padres que por cierto pues no los conozco aún porque él está muy nuevo todavía no hemos tenido ese contacto con la familia directo o por lo menos yo no los otros profesionales sí yo me imagino que ellos tienen mil justificaciones es que tocaba trabajar es que allá estaba mejor sí pero los niños los adolescentes no entienden eso para él para Pablito su mensaje fue me dejaron solo o sea es como así se interpreta él se identifica con una persona de baja autoestima que continuamente se hacía cuti hoy tiene 14 años y se ve inmerso en una comunidad terapéutica que no es fácil aunque es este es un muy buen lugar y acá lo quieren mucho y es el pechichón de todos y es el niño y es súper lindo tiene una personalidad espectacular su forma de ser pues hombre como familia es la invitación estos niños necesitan de nosotros los adolescentes necesitan de una mejor sociedad esos niños que están en tu casa es muy triste oír esta historia yo estoy así como op yo que lo he escuchado todo en 18 años pero carajo un niño desde sus 11 años en las drogas es muy difícil ¿sí? papi ¿y cómo te sientes acá? o sea llevas 20 días ¿y cómo ha sido este proceso Pablito? pues para mí o sea he tenido días como buenos y como malos pues la ansiedad ¿te da ansiedad? la ansiedad los sueños raros el consumo pero o sea veo el lado positivo y eso es para un cambio bueno en mi vida para no seguir los pasos de de mi papá y eso para adelante no no mirar atrás porque para atrás asustan total mi amor total total miren eso él simplemente quiere cambiar y no seguir los pasos del papá que también equivocamente muchos son padres y no se dan cuenta del daño que hacen en la vida de sus hijos también por la adicción y quiero hablarle al corazón de muchos reeducados que yo sé que están ahí conectados que tienen hijos cuando tú decides consumir no te consumes tú solo estás consumiendo la vida de tu familia estás consumiendo a los tuyos ¿te sientes amado? Pablito bueno para las personas que se están conectando estoy con Pablito de 14 años él no cesando su testimonio lleva 20 días en la comunidad empezó las drogas a los 11 años y es un guerrero lo conocí hace poco recuerden que yo hasta hoy vengo después de mucho tiempo y uff realmente me partió el corazón yo lo vi pasar y él me miró yo ven hablemos y qué historia por Dios qué historia tan difícil les confieso que me tiene el corazón arrugado yo que lo he escuchado todo no sé le doy gracias a Dios que no he dejado de ser sensible ante las necesidades de mi gente y de mis muchachos oh Pablito mejor dicho no me tienen aquí en shock qué decirle a los jóvenes qué decirle a esas mamás que me están escuchando hay más de 28 personas conectadas y eso se multiplica este video qué decirle a esas mamás cuál es nuestro error como madres como padres Pablito pues en mi caso pues yo tuve muy buena crianza pues el error fue mío al buscar alternativas que no eran alternativas buenas y pues que estén pendientes mucho de sus hijos que dialoguen que haya confianza entre sí porque sin confianza pues no más se va a desviar y pues a los jóvenes y pues a los jóvenes que piensen bien en lo que hacen porque o si no van a sufrir bastante he visto he visto por ahí un mensaje Pablito que dice que muchos jóvenes queriendo presumir que son adictos y otros llorando su adicción debajo de un puente hoy por hoy hay mucho joven que quiere sentirse grande consumiendo pues sí o sea en mi caso pues no o sea en un tiempo que era muy inmaduro yo lo presumía ay que fumo y todo eso pero de ahí fui viendo para qué para qué presumir si el consumo es propio a la otra gente no le va a importar y pues de ahí fui madurando y pues ahora me considero que no no consumía por creerme grande sino que por por una necesidad que tenía y cómo vas con eso de la autoestima cómo vas con eso de quererte qué has aprendido en estos 20 días por ejemplo pues uy pregunta difícil pregunta difícil escuchen esta doctora si pregunta o haz o sea lo de la autoestima pues ahí lo vi trabajando y también el tema de la confianza y pues fortalecerlo porque pues como me dicen mis compañeros todos nosotros somos personas valiosas y pues debemos creernos que somos personas valiosas o sea estás empezando a creer que eres una persona valiosa y yo te quiero decir que eres muy valioso y que Dios te ama mucho y que no importa lo solo que te hayas sentido o lo triste o lo abandonado tú eres un ser humano maravilloso Dios te ama Dios tiene cosas muy hermosas para ti vas a salir adelante le pido a Dios que en la vida me permita que volvamos a hacer esta entrevista pero ya tú grande contándonos lo que superaste contándonos lo que viviste que si se puede tener 14 años y estar en comunidad es una oportunidad de transformar tu vida desde muy chiquito aprovechala mucha gente ha tenido la oportunidad de estar en programa desde muy jóvenes aprovechala para que esto no se vuelva algo rutinario o algo que tengas que hacer muchas veces hazlo muy bien yo te quiero leer te han mandado cantidad de mensajes todo el mundo animándote todo el mundo dándote y yo te quiero dar mi amistad mi afecto mi apoyo decirte cuenta con la institución ánimo y que bueno que te puedas recuperar y salir a hablarle a otros jóvenes porque lo que tú estás haciendo hoy es de valientes no te están viendo pero te están escuchando de hecho no te podría dejar ver porque eres un menor de edad 14 añitos tiene Pablito imagínense en ustedes pero que madurez o sea he aprendido mucho de él y partió mi corazón cuando dice que él le invita a los padres y les pide que cuiden a sus hijos que se comuniquen con sus hijos nuestros hijos nos aman nos necesitan a veces los padres nos volvemos egoístas nos dedicamos a nosotros a nuestro trabajo a llenarlos de lujos a llenarlos de cosas materiales pero lo único que quieren de nosotros es un abrazo es una palabra es un te amo es un te extraño es un te necesito yo tengo aquí un chiquitín lleno de valor lleno de fortaleza te quiero felicitar gracias por este espacio gracias por abrir tu corazón frente a esta cámara frente a este público que yo sé que va a multiplicar esto porque estos son los testimonios esta es la mejor psicología la enseñanza de aquellos que han vivido la adicción como duele la adicción hemos visto tres testimonios el testimonio de Oscar que ha sido continuamente golpeado por su necedad golpeado por su adicción hemos visto el testimonio de Jamie quien lo asumió una profesional docente que como mujer decidió darle gusto a su pareja y eso la llevó a terminar esclava de una adicción y como no el testimonio de Pablito 14 años de edad empezó la adicción a los 11 y hoy por hoy está luchando por salir por eso denuncia si tú ves ajíbaros expendedores si sabes de gente que vende drogas no podemos quedarnos callados hay que poner la denuncia hay que hacer lo que sea para que el AMPA el mundo de la gravedad no llegue a la vida de los jóvenes porque es que esto es un proceso de responsabilidad social y muchos jóvenes hoy están sufriendo en casa y tú con solo compartir la información de la fundación puedes ayudarnos a salvar vidas aquí hay un lugar donde a través del amor donde a través de la recuperación queremos enseñarles a vivir ¿qué más quieres decir Pablito? no sé pues que si están en problemas en adicción cuenten con este lugar porque pues es muy es bueno le queda una experiencia muy bonita o sea aparte de que si es duro y todo eso pero te deja una experiencia muy bonita así que te invito los invito a a que reflexionen de lo que están haciendo mal y que llegan adelante wow tremendo 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 quédate ahí que te voy a leer los mensajitos que te han mandado vale los mensajes familia muy bien entonces por acá dicen ok 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 vamos una mamá conoce a sus hijos y sabe realmente lo que necesita lo que pasa es que las madres no aceptan esa realidad doctora me parece estar escuchando a mi hijo la mamá de un reeducado que también llegó muy chiquitico acá y ya es reeducado paulito eres el bebé de la comunidad fundación caminando hacia la luz dios te bendiga muchas gracias aquí eso te lo dice la señora estela es la mamá también de un chico que estuvo con nosotros claudia la mamá de óscar que está ahorita con nosotros dice paulito para adelante bendiciones dios te puso en el hogar porque te ama porque él sabe que tienes mucho para brindar a los demás y a esta sociedad con tu corta edad y responsabilizarte de tus actos créeme que eres que este es el inicio de tu cambio muchas gracias y si porque él a sus 14 años está aquí y está con buena actitud hay quienes tienen 20, 25, 30 años y no se quieren asumir ni reconocer su adicción ni aceptar la ayuda y muchos llegan y llegan exponiendo condiciones o bueno con mala voluntad vamos chico tú puedes con la ayuda de dios es tiempo de recuperar el tiempo perdido no estás solo tienes a dios y nos tienes a todos mira que lindo eso te lo manda decir Alex Alarcón así es dios en dios en la fundación todo lo lograrás eso es entonces muchas gracias a ver a ver muy bien ya chequeé mis 5 con Pablito gracias a ustedes bueno esto es lo que queríamos hacer hoy llevarles un mensaje de esperanza llevarles un mensaje de recuperación hoy estamos aquí no sé quiero mostrarles un momento la fundación aquí a ver no sé si puedan observar el atardecer en la fábrica de sueños para todos los reeducados que tengan acá la oportunidad de ver a su hogar en este lugar se transforman vidas para mí mi fábrica de sueños así la llamo este lugar ha visto restaurar la vida de muchas personas ha restaurado muchas familias por la gracia y la misericordia de dios aquí está nuestra sede nuestros muchachos y pues bueno gracias a ustedes que creen en lo que somos y en lo que hacemos miren si ven allá al fondo la fundación los chicos los chicos están por allá por allá que los tienen en un taller este es su hogar cada lugar habla de ustedes cada lugar habla de nuestras historias de lo que hemos conquistado y de lo que tenemos que seguir conquistando un paneo de la fundación miren ahí está para que por favor recuerden y sientan un poquito de nuestra presencia en sus hogares si la ven allá al fondo está la tanane la tienda casa 1 casa 2 casa 3 la piscina casa principal ok cada uno de los alojamientos bueno eso es muchas gracias a ustedes no les quito más tiempo recuerden que este video queda en el canal de youtube queda parte 1 y parte 2 como duele la adicción la adicción duele ayúdanos a ayudar necesitamos seguir salvando vidas seguir creyendo en la recuperación seguir creyendo en el milagro de la recuperación y tú que lo tienes cuídalo a todos los que se han reeducado recuerden que deben vivir el solo por hoy que la recuperación es el mejor regalo que Dios les ha dado y no la pueden desperdiciar muchas gracias a ustedes muchas gracias por tanto realmente para mí un día maravilloso haber venido aquí estar con los muchachos ayudarlos confrontarlos aconsejarlos bueno todo lo que uno hace con ellos es mejor entonces muchas gracias a todos por favor compartan y recuerden que en el canal de youtube lily contigo pueden seguir viendo nuestros videos el miércoles estaremos con otro tema entonces recuerden lunes miércoles y viernes nuestros envíos les amo mucho gracias por tanto el señor les bendiga y bueno seguiremos luchando porque más pablitos encuentren el camino de la recuperación gracias a la sede pitalito gracias a estelita gracias a todos por sus mensajes voy a saludarlos rápidamente saludando a israel andrés felipe rubiano anita garcía claudita andrés andrés naisipe a pati a claudia vásquez hola en eeuu a camila hernández nuestra reeducada a laurita jaramillo angélica morales a elsie sánchez a la profe olga a la doctora pilar a la doctora libi a la doctora maria diva a nuestra reeducada daniela a todos a maria estela muchas gracias jason carvajal a cata reyes a linda a miguel chaparro a jennifer gracias a todos ustedes los que han hecho parte de este proyecto fundación caminando hacia la luz a jorge enrique leal a miguel chaparro a israel a todos ustedes a la profe olga andrés felipe gracias gracias inmensas inmensas por estar ahí por apoyarnos y bueno esta es la obra el último panedito de la fundación turun 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 he dado al líder fernando velo saludos de vercho de allá velo velo ese es el flaco ya están los líderes líder Elía Harold de allá están ok y aquí les quiero mostrar mi aro de luz mire ya tenemos aquí todo el estudio eso no tú no te viste tranquilo porque por la luz no te viste es que ay que miedo no él no se vio mire nuestro aro de luz hermoso bueno entonces muchas gracias a todos Dios los bendiga recuerden sorredirle la vida les amamos mucho gracias gracias